Ya, 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 creo que me emocioné demasiado con esto Konichiwa otakus y coleccionistas, sean bienvenidos a otro video En esta ocasión le vamos a hacer el review a la figura que ustedes escogieron Por medio de la pestaña comunidad y también a través de Instagram Y aunque no podían ver qué figuras eran Vaya que fue una contienda muy reñida Y como ya vieron ganó la figura L Y como ya vieron es el tronchadísimo Jiren Final Battle Por lo cual la misteriosa figura R se quedará para el próximo review Y vaya que fue muy misteriosa porque realmente nadie adivinó cuál podría ser Como ya saben estaría súper chido que aquí en los comentarios me dijeran cuál suponen que es esa figura Este Jiren Final Battle es el cuarto personaje representado en Battle Damage Así como la SH Fewords número 87 y la segunda representación de Jiren Este Jiren Final Battle fue y es la sensación desde que se anunció como parte de la colección de la SH Fewords Eso es debido a que es un personaje totalmente diferente a todos los personajes de Dragon Ball Y aunque en Dragon Ball Super tiene un papel antagonista Vemos que sus motivos para ser el más fuerte de todos los universos Simplemente es para defender a sus seres queridos Por lo cual al igual que Vegeta lo hace un anti-héroe Y como ya sabemos los antihéroes son los personajes más interesantes en las historias Y mucho más en el anime Y si a todo esto le sumamos que esta representación es en la forma más poderosa y desesperada de Jiren Lo vuelven una de las figuras más buscadas dentro de la colección de la SH Fewords Bueno, por eso y porque todas las figuras representadas en Battle Damage Simplemente se ven brutales Si no, solo recordemos a algunos de los Goku's Battle Damage O al chidísimo Broly Full Power Que sin duda son de las mejores de toda la línea de la SH Fewords Pero sé que ya quieren ver a este gigantón Y lo más importante es saber si está recomendado para añadir a la colección Así que sin más, veamos que tan rifado está el Jiren Final Battle de la SH Fewords Así que ¡Vamos! Y como ya es súper acostumbrado en el canal Vamos a analizar la caja de este colosal Jiren Como vemos en caja se ve bastante bien, se ve muy muy chido Y con ese enorme blister ya característico de la SH Fewords Vemos a la figura que realmente se ve súper imponente Además del blister lo acompaña esta chidísima foto de Jiren Final Battle Y sí mis amigos, esta figura a pesar de ser diseñada en Japón Fue manufacturada en Vietnam ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué, Bergamo? Y bueno, ya sabemos que las figuras manufacturadas en Vietnam Por lo regular vienen con algún detalle Pero esperemos que esta sea la excepción En el empaque también nos indica que pertenece a la saga de Dragon Ball Zupo Y que esta figura es Tamashi Web's Closet Por lo cual no habrá restock de esta figura También vemos los logos de Tamashi Nations y de Bandai Spirits Así como el chidísimo holograma de la Tamashi Nations Quality El cual nos indica que nuestra figura es 100% original En el lateral tenemos algunos acercamientos de la figura Y en el posterior como ya es acostumbrado Vemos algunas poses de este super figurón E incluso podemos ver algunos de los accesorios que incluye También podemos ver el sticker de Dam El cual mencionan que esta figura es recomendada para los mayores de 15 años Pero bueno, ya basta de tanto empaque Y ahora sí, vámonos con el figurón Y bueno, aquí tenemos ya al chidísimo Jiren Vamos a ver qué tan rifado está Aunque como les comentaba, pues por desgracia esta figura está hecha en Vietnam Aquí sin abrirla se ve bastante bien Se ve muy chida, tiene unos degradados Tiene una pintura que se ve que está chida Pero sí ya, o sea, seguramente alguna fallita deberá de tener en esta figura Lo bueno es que por lo que veo no tiene partes como intercambiables Como en la parte del Jiren normal Que tiene la parte de los brazos cruzados Y que al cambiarla, era muy posible que se llegara a romper Así es que vamos a abrirla y vamos a ver qué tan chido está este Jiren Final Battle Como saben, hay que abrirla con mucho cuidado Y de la parte del cartón Nunca la abran de aquí Porque si no empiezan a dañar lo que es el blister Entonces vamos a abrirla de la parte del cartón Y vamos a liberarlo Y sí, como les decía, desde aquí se ve que es una figura que está muy bien hecha Está chida Pero bueno, ya saben que las apariencias engañan Y lo más sobresaliente de esta figura Es que los rostros que trae este nuevo Jiren Son demasiado expresivos Como les comentaba, esta es la versión como más poderosa Pero también más desesperada del personaje Ya que realmente tenía que enfrentarse a un Kakaroto ultra instinto En el cual nunca había encontrado un oponente tan fuerte Y es por eso que podemos ver estos rostros tan expresivos en la figura Pero nada mejor que liberarla para ver qué tan chida está ¡Wow! La verdad se ve bastante bien Me gusta, me gusta lo que estoy viendo realmente Vamos a quitarle los plásticos protectores Pues mi primera impresión de este Jiren es que está muy bien hecho Está muy chido Se ve bastante bien Pero hay que ver el tema de las articulaciones Ver un poco más a detalle la pintura Y sobre todo la escultura de este colosal Figurón Así es que, ¡vamos! Y bueno, vamos a analizar las articulaciones de este Figurón Para empezar, desde que la saqué Se siente algo floja, ¿eh? O sea, sí... Ahí ya empezamos a ver los primeros detalles Que tienen las figuras hechas en Vietnam A ver, vamos a empezar con la cabeza Mmm... No... Para empezar por este cuello que tiene Realmente no tiene mucha articulación Ah, no, sí Pero está como un poco pegada Hay que irla aflojando un poquito Pero ahí está Puede girar totalmente 360 grados Solo que la articulación del cuello Solo que la articulación del cuello O bueno, más bien de la cabeza Está un poco rígida Podemos emplear un poco de aire caliente O meter la figura en... O meter la figura en agua caliente Para aflojarlas Pero bueno, si no, simplemente con el mismo uso La pueden ir aflojando Ah, bueno Se me olvidaba que esta figura es hecha en Vietnam Por lo cual hay que tener un poco de cuidado Al manipularla En el cuello, vamos a ver Tiene un grado de articulación bastante aceptable Gira muy bien Podemos hacer que vea un poquito hacia abajo Y también un poco hacia arriba Su grado de articulación no es tan amplio Pero es bastante aceptable Podemos girar el cuello igual de forma perpendicular Hacia un lado o hacia el otro Lo cual hace que se pose mucho más chido En la parte de los brazos Como es acostumbrado En figuras que son demasiado corpulentas Como este Giren Tenemos una articulación de mariposa La cual en este caso está mucho más disimulada Que la articulación del Broly Full Power Y vamos a ver qué tal funciona Al parecer no tiene tanta articulación Hacia adelante y hacia atrás Es mínima Pero el rango de articulación para arriba Y para abajo Si le da más movilidad a la figura En el hombro Como ya es acostumbrado Tenemos una articulación tipo bisagra La cual nos ayuda a levantar esos brazos de Giren Casi totalmente en perpendicular Hacia el cuerpo No te estés pasando de lanza Y los cuales también Vamos a ver si giran Más bien Y los cuales Si Giran totalmente 360 grados Solo que las articulaciones del hombro Si están muy duras Entonces igual y tal vez Si sea recomendable Que cuando manipulen esta figura Le pongan un poquito de aire caliente O la sumerjan en agua caliente A mi no me gusta hacer eso Pero bueno es la recomendación Que por lo regular se da Y con eso pueden aflojar un poquito Las articulaciones En la parte del bíceps Gira también 360 grados Sin ningún problema En el codo Tenemos una articulación doble La cual el diseño Si deja ver un poquito Ahí unos huecos Funciona bastante bien Pero bueno Eso es otro tema a discutir En la muñeca Tenemos una articulación esférica Como es recurrente En las S.T. Que gira totalmente 360 grados Y aparte tiene una angulación Que nos ayuda a posar ese puño Como se debe Ahora vamos a ver la articulación Que tiene en el abdomen Que es justamente esa articulación La que se siente un poco O demasiado floja Si se dan cuenta Lo muevo muy fácilmente Miren se pone a bailar Y no, no está tan chido eso Pero vamos a ver Primero veamos si tiene La articulación expandible De las S.T.F.Words Y no No es expandible Tal vez por eso Es que baila mucho No sé Parece que es como Una articulación Un poco esférica Por dentro Que lo ayuda a girar Pero que no se puede No, no se puede expandir Aunque ahorita Que lo estoy manipulando Me estoy dando cuenta Que al hacer justamente Ese movimiento Se puede llegar a raspar Un poco la figura Y se puede llegar a notar Ya que esta figura Como se están dando cuenta Esta básicamente Toda es color mate O todas sus tonalidades Son mates Y al estar raspando esto Podemos sacarle Un poco de brillo aquí Y puede llegar a verse Ahí medio mal Entonces Es una de esas figuras Que son muy chidas Pero que al igual Deben de tener mucho cuidado Al estar manipulando En cuanto a la cintura Vamos a ver Tengo que hacerle Un poquito de fuerza Porque ya vimos Que algunas de las articulaciones Vienen muy duras Y ya después Nos damos cuenta Que si trae esa articulación Entonces Espero que no la rompa No Parece que no gira La cintura Está muy bien hecha Se ve muy bien Pero no No tiene articulación En la cintura Básicamente La articulación Que tiene en el abdomen Es la que nos va a ayudar A posarlo De una forma inclinada O viendo hacia un lado O hacia el otro Pero básicamente No gira Y no sé Tal vez puede llegar A girar Pero Si creo que Si le empleo Un poco más de fuerza La puedo llegar A romper Entonces Pues creo que no No gira Pero bueno En la parte de las piernas Como es acostumbrado Ya tenemos el sistema De articulaciones Muy recurrente En las SH Feverts El cual nos ayuda A generar Casi por completo Un split perfecto En cuanto a la parte De las piernas Si giran también 360 grados Sin ningún problema Pero volvemos A encontrar Ese mismo detalle Que les decía Que al estar Utilizando las articulaciones Estas figuras Cuando son mate Tienen un barniz Y al estar haciendo Esa fricción Se le cae el barniz De hecho Si la giro un poco Ahí ya se pueden dar cuenta Creo que ahí lo ven bien Ahí Que brilla Y bueno Son cosas que se pueden reparar Pero que no tendremos Que estar reparando Bueno Entonces hay que tener cuidado Al estar posando A este Jiren Para no estarle quitando Como esa tonalidad mate Que la hace ver tan chida En la parte de los muslos Gira 360 grados Sin ningún problema En las rodillas También tenemos Una articulación doble La cual está muy bien reflejada Muy bien hecha Para esta figura Y en los pies Tenemos la tan acostumbrada Articulación esférica Y que también tiene un eje El cual nos puede ayudar A posar muy chido A este Jiren Y ya un detallazo De estas figuras Pues la articulación Que tenemos en la punta del pie Para las poses dinámicas Que como vemos En el caso de este Jiren Realmente se ve bastante bien Y creo que nos puede ayudar A hacer unas poses Muy chidas Así es que En cuanto a articulaciones Creo que está muy bien diseñado Este Jiren Salvo algunos detalles Por ejemplo Que no pueda girar La parte del abdomen Esta parte Que no sea expandible Cuando es una figura Muy musculosa Realmente nos ayuda Que podamos expandir Esta articulación Y acomodarla En poses extremas Pero aún así Creo que se ve bastante bien Y refleja De una forma Muy digna A lo que es El personaje En estado Final Battle Y bueno Vamos a analizar Uno de los que Para mí se me hace Como que Uno de los puntos fuertes De este figurón Y es la pintura Como ya sabemos Las figuras hechas en Vietnam Realmente no vienen mal pintadas Tienen una pintura Muy bien hecha Y que bueno Por lo regular Pues el defecto De las figuras hechas en Vietnam Es como están construidas Pero están muy bien pintadas Ya lo vimos en la figura previa De Jiren Que está excelente Y también este Jiren Final Battle Creo que no nos defrauda Para nada En lo que es el tema De la pintura Ya que como ven Tiene unos sombreados Que cada vez Empiezan a escasear más En las figuras De la SH Fever Y que realmente Por ejemplo Como veíamos En este En Ginyu Y en las fuerzas especiales Ginyu Carecen de cualquier sombreado Y le da un toque Muy chido Realmente vean O sea aquí esta pintura Tiene sus degradados Tiene unos tonos Ahí como más oscuros En las hendiduras De sus músculos Que realmente Lo hacen lucir Espectacular Vean el hombro Aquí nos damos cuenta Que o sea El plástico Es más o menos Como de un lila Muy claro Tiene unos sombreados En grises Y aparte También tiene unas luces Tiene unos tonos Más blancos Que hace que luzca Mucho más voluminosa La figura Mucho más Bien trabajada Bien hecha Bien detallada Aquí en la parte De los trapecios Lo podemos ver Está súper bien definido Está bien pintadito Creo que en la parte De los hombros Es donde se nota Más esta Esta pintura Y en la parte Del pecho Y sin duda La cara También vemos Que está muy bien Detallada O sea No tiene tantos detalles En cuanto a pintura Pero tiene los detalles Que deben de ir Para representar Dignamente a Jiren En su forma Final Battle Tiene unas ojeras El rostro de Jiren Se ve ya mucho más Desmejorado Que la versión previa Ya más preocupado Más enojado O sea Ya empieza Como que A lucir un poquito Más este Más como en batalla No tan sobrado Como la versión previa En la parte Del traje Desgarrado Simplemente está pintado De un rojo No tiene sombras Ni luces Pero creo que Se ve bastante bien Vean Esa es la Única diferencia O la única Parte que está Pintada con una Una pintura Un poquito diferente Semi mate Todo la demás figura Está en mate Tiene ese barniz mate Que la hace ver así Como sin brillo Pero que le da Un look mucho más Como real Como lo que vimos En el anime Y solo la parte Roja Del traje Desgarrado Si es como Semi mate Si tiene un poquito Más de brillo A diferencia Por ejemplo De las piernas O del torso E incluso La rasgadura Que le pusieron Aquí en la pierna Demostrando un poquito Ese estado De battle damage Pues vemos Que es un detalle Chido Y bueno En las botas Carece de pintura Todo está hecho De plástico blanco Pero está bastante Bien diseñado Y está bastante Bien hecho Y creo que en pintura Esta puede ser Una de las mejores Figuras de este año De la S.T.Words En cuanto a pintura Se refiere Bros Y bueno Ahora vamos a analizar La escultura De este Jiren Final Battle Y como vemos Realmente Bueno En el tema De esculturas Ahí si No hay mucha Falla En este tipo De figuras En las figuras De esta serie Porque realmente Están diseñadas O están esculpidas En Japón Entonces Procuran siempre Tener una muy buena Escultura De sus personajes Aunque ya saben Sabemos que por lo regular Las escalas Es donde les falla Pero en este Jiren La verdad es que Es una escultura Fabulosa Es magnífica No hay ninguna falla Representa al personaje Tal cual lo vimos En el anime E incluso esta construcción Que hicieron para La articulación Tipo mariposa Creo que es bastante buena Se ve bastante bien No se ve tan rara Como en algunas poses Del Broly Full Power Aquí creo que se disimula Bastante bien La cara Se ve bastante bien Para cuando llega A este estado Las marcas De daño De batalla Que tienes En el pecho En la piel En los hombros Están muy bien detalladas Tiene una construcción Muy sólida Una construcción Muy parecida A lo que vimos En el anime El ropaje roto La escultura De las piernas Que bueno Básicamente son Las mismas piernas Que viene normal Realmente creo que De las figuras Hechas en Vietnam Esta es la mejor Sin lugar a dudas Le gana por mucho Al Capitán Guinyu Que vimos que está Muy bien hecho Pero tiene muchos detalles No tiene sombreados Por ejemplo Con el Tao Pai Pai Si se están dando Ahí un llegue Los dos son muy buenos En este caso Hasta ahorita No me he encontrado Con alguna falla Solo que las articulaciones Están un poco rígidas Y la articulación Que trae en el pecho O bueno En el abdomen Está como muy flojita Pero solo eso Y Si decimos De detalles De manufacturación En lo que es la escultura Pues podemos ver Por ejemplo Aquí que tiene Unas rebabas Que no es tan chidas Eso sí Son un poco O más bien Son bastante notorias Pero bueno Ya sabíamos Que era una figura Hecha en Vietnam Y que iba a tener Algunos detalles Y aún así Creo que es la mejor figura Que han hecho Los vietnamitas En cuanto a la S-H-Fibur Al igual que en el tema De pintura El tema de escultura Es magnífico Esta figura Es casi una Figura tipo estatua Está muy bien detallada Vemos la musculatura Completamente de Jiren Hasta el más mínimo detalle Incluso las venas Que están sobresaliendo Aquí del esfuerzo Que tiene la cabeza De Jiren Están muy bien detalladas Están muy bien Esculpidas Creo que ya están Están aprendiendo Un poquito más En Vietnam Cómo se deben De hacer las S-H-Words No tiene muchos detalles No tiene algo Que les diga Ay esto no está chido O esto Se podría haber mejorado Digamos por ejemplo La parte de De la cintura No es No es porque ellos La hayan hecho así O sea así está diseñada Y creo que puede ser Un figurón Muy Pero muy Muy recomendable Para la colección Y sin duda Se perfila Para ser uno De los mejores De este año En la serie De la S-H-Words Ahora Yo sé que ustedes Quieren algo Bueno Tienen muchas cosas ¿No? Pero ¿Quieren ver Más o menos Cómo se ve Con el Jiren normal? No lo voy a ver mucho Porque quiero hacer La comparación Y si ustedes Quieren que hagan La comparación De estos dos figurones Espero que dejen Su like Que dejen su comentario Ya que los 500 likes Haré el video De la comparación Entre estos dos titanes Para ver Cuál es la figura Más recomendable O el Jiren Más recomendable Para que adquieran A su colección Mientras Les voy a dar Un adelanto Porque seguramente Al igual que yo Quieren saber Si las cabezas Son intercambiables Vamos a ver Vamos a quitar esta Quitar esta Y Y Y Y si Cuesta un poco De trabajo Al principio Pero si Y si le quedan Por lo menos Aquí Una cabeza De Jiren Normal Al Jiren Final Battle Le queda bastante bien A ver En el otro Y viceversa Si Ay de hecho Oh La la Oh se ve Chido Se ve rudo Ese Jiren Así Igual y hasta Lo 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 Exhibo en el display Así Porque Si se ve Se ve badass No O sea Si se ve más chido La verdad Veanlo A poco no Es que las del Jiren Normal Pues si Están chidas Pero son como Más caricaturescas O sea Son más Bonachonas Y se ve chido Pero Ahorita que le puse esta Si como que Dices Ay Ese Jiren Si se puede ver Sube cañón Creo que así Voy a exhibir Ahora este Jiren La verdad Y si tienen a los dos Les recomiendo Realmente que le cambien La cabeza Porque si se ve Se ve cañón Se ve chido Me latió Va Si Pero bueno Ya 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 Creo que me emocioné Demasiado con esto Entonces ya saben Tenemos una meta Chavos Si llegamos a los 500 likes Vamos a hacer la comparación Entre estos dos Y les voy a decir Lo más Este objetivo posible Cual de estos dos Debería de estar En su colección Si es que solo quieren Tener un Jiren Y si quieren tener Los dos Pues ya vieron Que teniéndolos Ambos Se ven bastante Chidos Y en cuanto a accesorios Vaya que este Jiren Trae algunos Muy muy chidos Y cuenta con Una cabeza Con rostro serio Una cabeza Con rostro De poder Gritando Una cabeza Con rostro Enfadado Apretando Apretando Los dientes Y algo muy raro De las S.H. Feewards Y es que incluyan Una cabeza Con rostro De dolor En cuanto a manos Tenemos un par De puños Un par De manos De agarre Un par De palmas De ataque Un par De manos De poder Y sin duda Uno de los accesorios Más chidos De este Figurón El poder De Jiren Justo para poder Acomodárselo En las manos Y este Colosal Figurón De Jiren Mide Aproximadamente 17 Centímetros Ahora vamos A compararlo Con otros Figurones Y aquí Lo vemos Junto al Goku Ultra Instinto De la S.H. Feewards Y junto al Colosal Broly Full Power Ahora vamos A compararlo Junto a las Dragon Ball E-Bol Y aquí Lo vemos Junto al Pequeño Goku Ultra Instinto Y a lo que Sería Su hermano Menor El Jiren Final Battle De la Dragon Ball E-Bol Y ahora Vamos a Compararlo Junto a las Dragon Stars Y aquí Lo vemos Junto a Una de las Más recientes Figuras Janemba Y junto a La nueva Versión De Goku Super Saiyajin De la Dragon Stars Y si Ya se La saben Mis bros Los voy A dejar Con unas Imágenes Chidas Para que Puedan Gozar De este Jiren Final Battle En todo Su esplendor Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es una de las mejores figuras que nos ha traído la SH Freeworks hechas en Vietnam. Ya que como vimos en este caso no trae tantos detalles, solo un poco las articulaciones un poco rígidas, pero solamente. De ahí en fuera es un figurón muy bien modelado, muy bien pintado y una representación más que excelente de Jiren Final Battle. Y como les decía, si quieren que haga una comparación entre los dos Jiren de la SH Freeworks, por favor ya saben, dejen su like. Y bueno, algo que también está muy muy chido es nuestro grupo de Facebook, en donde podrán subir fotos de sus colecciones, las cuales iré mostrando aquí. Como la chidísima colección de Saiyajines de la SH Freeworks de nuestro bro Jay Cantres, que simplemente se ve espectacular. Gracias Jay por compartirnos tu rifada colección. O que me dicen del chido display de nuestro bro Alio José Llamas, el cual se ve muy rifado con esos efectos en algunas de las mejores SH Freeworks. Gracias por compartirnos tu rifada colección Alio, muy rifado. O como la chidísima colección de Dragon Stars de nuestro bro Alex Casares, en la cual vemos varios de las Dragon Stars más chidas de toda la serie. Muchas gracias Alex por compartirnos tu rifada colección de Dragon Stars, muy rifado. Y como ya se la saben, es hora de enviar saludos a los bros que me lo pidieron en el video pasado. Y les mando un muy chido saludo a... Muchas gracias a todos ustedes por ser unos tremendos guerreros Saiyajins apoyando el canal. Aprovecho para pedirles que si no se han suscrito al canal, porfa hagan paro y se suscriban. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, manifiestense dejando su poderoso like. Comenten qué es lo que más les gustó de este Jiren Final Battle. También pueden comentar qué más les gustaría ver en este canal. Y bueno, yo soy Andoru y recuerden que ser otaku es lo más chido. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!